Con ustedes, algo más. En la distancia Y te guardas En mi corazón Y aunque miles De millas nos separan Me siento Tan cerquita a ti Y sonrío Entre poemas de amor A distancia Versos del alma que nos conectan Sin conocer Casi sin verte Con tuyo Que te quiero más y más Y aunque parece Simple fantasía Un sueño Una locura Pero es cierto que podría ser Algo más Algo más Algo más Y sonrío Y sonrío Entre poemas De amor Água Y sonrío Desde mi corazón Y sirven De could Presiento que podría ser algo más Algo más Algo más